Llegó a mi mente hace casi dos años, comenzó ese gusanito, ese gusanito ahí de una historia que una vez soñé, literalmente, por eso la primera escena de este musical es un sueño, y ahí comenzó todo, comenzó la magia. Dos, uno, ¡vamos! Queremos darle un carácter a cada escena, a cada segundo, a cada minuto, entonces quiero conversarles, quiero contarles acerca de lo que pasó, de lo que sucedió en todo lo que vivimos en este momento. No te das cuenta, en realidad, que tu idea se puede magnificar de esa manera hasta que hay alguien que cree en vos, hasta que tenés un cliente que cree en vos, tenés artistas que cree en vos, otro equipo de productores que cree en vos, y decís, sí lo puedo hacer. ¿Cuántas veces en la vida una nación cumple 200 años de independencia y cuántas veces en la vida vamos a tener la oportunidad de quedar inscritos en el libro de la historia? Yo soy Honduras, el musical, bueno, soy Douglas Paget, productor general y creador de la historia de Soy Honduras, el musical. Soy Honduras, el musical. Soy Honduras, el maravilloso. Soy Honduras, el consejo. Que nos quede claro, es un musical donde hay niños. Mi vida es musical. No es mentira. Me baño con música, cocino con música, estudio con música, diseño con música. Y soy fanático del teatro musical. Soy de esas personas que no veo lo literal de las cosas. Veo de una cosa la puedo convertir en diez cosas. De qué manera la puedo reutilizar y convertirla y magnificarla. Comenzó a surgir poco a poco, agregarle esas ideas creativas. Luego comencé también a mezclar esas experiencias en viajes, en fotografías, en videos, en experiencias con artistas, con amigos, en la riqueza de Honduras, en la riqueza de la cultura, en las memorias de cuando era niño, en las experiencias con mi abuelo cuando iba a su pueblo, experiencias con mi abuela, con mi tía en el fogón. La primera vez que yo escuché la historia de un personaje niña llamada Adela, que iba por su pueblo, que estaba con su mamá y que en ese pueblo y en ese colegio, en esa escuela iba a escuchar música hondureña, iba a comer gastronomía nacional y todo se enfocaba totalmente en nuestra amada Honduras y que al final ella resulta ser pues Honduras, realmente me enamoré. Como comenzó este musical, la producción de este musical, comenzó primero desde que creo que mi brazo derecho, Chirky Paz, fue una pieza indispensable, indispensable. Creo que hicimos una dupla increíble. La diosa del folclor. Aunque fuera la diosa coloquial, porque sabes que el folclor está, pero el folclor se convierte en coloquial. Y creo que mi idea, mis locuras con sus locuras, su forma de ser totalmente diferente a mi forma de ser, fue una cosa preciosa y explosiva. Vamos a estar listos con las, con el área, con cuando hagamos el mercado, cuando venga la bicicleta, verdad, con las canastas. Entonces empezamos a visualizar musicalmente y empezamos a escribir un guión musical cuando no estaba todavía completo el guión escrito y los diálogos y toda la escena y todos los bailes y todo lo que iba a suceder. Pero nosotros como andamos de adelantados todo el tiempo, hicimos todo un guión musical imaginándonos todo lo que iba a ocurrir. Nuestra arma es el saber, para así ser mejor, y vivir con honor, nuestro deber es defender la libertad que nos da el conocer. Al final, ¿crees que podríamos dejar como un pequeño espacio? Comenzamos desde crear todo el cast de producción. ¿A quiénes vamos a llamar? Yo le dije, Shirley, necesito que llamemos a los mejores. Necesitamos tener aquí a los mejores. Tenemos que tener un equipo de profesionales hondureños de calidad. Comenzamos a llamar a todo el mundo, a Mauricio, a Maru, a Rafa, a Nidia, a Emanuel. Empezamos a llamar, bueno, a Chepe, llamamos a los productores. Bueno, cantidad de gente que se integró. Luego teníamos al diseñador de modas, a Don Camasotz también. Para mí el show Soy Honduras significó bastante en mi carrera artística, porque el hecho de manejar un número de personas para las cuales tenía que diseñar fue un reto bastante grande. Mi equipo de trabajo está acostumbrado a hacer decoraciones, arquitectura, arquitectura efímera. Una vez hicimos un musical hace un par de años, que para nosotros fue gigante, pero esto fue, no, 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 fue extremo. Y pues bueno, la verdad me emocioné muchísimo porque conociendo los proyectos de Douglas, conociendo su trayectoria, yo sabía que no tenía duda alguna, no iba a tener duda ni en ningún momento de decirle que sí a lo que fuera, la verdad. Le vamos a dar un intro y a la mitad yo voy a empezar a decir eso para que cuadre con el tú de la entrada del dios maya. Ve que sorpresa, alguien está en la puerta, mi mujer viene arrecha, pregunta para dónde vas, si falta la leche y hoy tu suegra viene, por un minuto cabrón no olvides de bendito fútbol y le contesto. Una vez que nosotros tenemos el guión, una vez que nos reunimos con los guionistas, con el director creativo, empezamos a visualizar, yo digo visualizar porque la sinestesia nos ayuda a visualizar el sonido. Yo voy a comentar algo muy interesante, después de este proyecto yo admiré la capacidad creativa de Douglas y me gustó dejarlo imaginar tantas cosas para poder estructurar un guión. Me contó la historia y fuimos estructurando escena por escena, acto por acto, para dar una estructura de un guión musical. Pues imagínense ustedes para mí cómo fue importante que me llamaran para ser parte de un musical histórico en Honduras, porque yo estaba más que lista para poner en práctica todo lo que había aprendido esos años en la Ciudad de México, entonces fue de verdad un honor para mí. Se va a armar la potra, se va a armar la potra, se va a armar la potra, se va a armar la potra. Se va a armar la potra, besa, mover la pelota de pecho, cabeza chilena, volea, se soba la bola, el balón se menea. Volar al cielo y cumplir mis sueños, volar volar y mis sueños, realizar, realizar, realizar. ¿Vos decís aquí? Pero es con Ara. Este musical tiene la esencia y cuando yo escuché esa pequeña semilla que después se convirtió en lo que ustedes están viendo a continuación, puedo decir que me enamoré. Caí rendida a los pies de esta historia maravillosa de música. Soy Honduras. La obra musical es un espectáculo de teatro musical en cuatro actos, que nos transporta a diferentes momentos de la historia de Honduras. La obra musical es una conjugación del pasado, presente y futuro de nuestro país, presentada por medio de un día en la vida de Adela, una niña soñadora de 10 años del interior del país, que en medio de sus sueños nos muestra todo el folclor y la cultura de nuestras raíces. La obra musical es un espectáculo de teatro musical en cuatro actos, que en medio de sus sueños, cuando vi los primeros castings, honestamente sí me asusté un poco porque creo que era fácil notar la falta de proyectos educativos en las artes en el país. Porque de repente te encontraban una bailarina que era muy buena bailarina lírica, pero necesitábamos también que actuara y nunca había tenido una experiencia actuando. Yo creo que la parte primordial de un proyecto artístico es encontrar al talento adecuado que va a dar vida a los personajes que van a quedar en la historia de un documento artístico tan importante como Soy Honduras. En algún momento sí yo decía, Dios mío, hay gente muy buena haciendo una cosa, pero entonces empieza la genialidad de todos los cerebros que estaban en ese salón ese día, recuerdo, y era empezar a experimentar, a apoyarlos un poquito más, empezar a dirigir a las personas que llegaban, a que empezaran a cantar un poquito y si los dirigimos por acá empiezan a actuar, vamos a ver cómo van reaccionando con la dirección de personas que ya tenían experiencia. Y empezamos a notar que la respuesta era positiva, era muy buena, e incluso nos llegaron a sorprendernos muchísimo, porque nos dimos cuenta que no era falta de talento, de ánimo o de esfuerzo, era simplemente que no habían tenido la experiencia en otros campos. El bailarín y el actor y el cantante tienen que expresar. Imagínate un proyecto como este. Ok, a ver, miedo a razón, a sorrado. Uno, dos, tres. ¿Dónde podrás? ¡Ahí, ¿dónde podrás! ¡Ahí, ay! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, Dios mío! Excelente, Nicol, excelente. A tomar un poquito de agua y respirar un poquito, viene la segunda parte de la audición de danza. Hace más o menos un mes y una semana, empezamos con la selección para el elenco principal, que son los bailarines que vamos a estar viendo en el escenario principal. Y fue una tarea bastante larga, porque no lográbamos completar en un principio a todos los bailarines. De la primera ronda de bailarines, que fue un día sábado, se tuvo más o menos alrededor de unos ocho o diez bailarines, si no mal recuerdo. Y al siguiente día que se hicieron la selección, igual no quedaron. De hecho, tuvimos que hacer algunas de las audiciones a través de video. Dos veces, dos veces más y terminamos eso. Dos veces. Yo considero que parte de nuestro papel como directores es tener la templanza y aquella resiliencia en decir, ok, nos toca solucionar, porque esto es un gran espectáculo para la nación. Te felicito. Gracias. Tenía que tener un súper talento. Te felicito. Sea que quieras o no quieres con el papel, te digo que te felicito como productor. Quiero decir que cuando teníamos las últimas dos aspirantes, en algún momento dudé de que cualquiera de las dos pudiera desarrollar el personaje. Estamos con la producción decidiendo, ok, tenemos varias opciones. Y vamos a ver la que mejor se acuple al proyecto, ¿verdad? En este caso, el papel de Daniel. Quedaron dos niñas y pues una de ellas. Fue la que dio vida a Adela, la hija de Francisco Morazán, protagonista de esta formidable historia que pues con la que celebramos esos 200 años de independencia. Hola, mi nombre es Alexandra Quiroz y yo soy la protagonista del musical Soy Honduras, Adela. Bueno, cuando me avisaron que gané el casting, primeramente lloré de felicidad porque no me podía creer el hermoso papel que me gané. No llegaba el momento de decirle a toda mi familia que fui la protagonista del gran proyecto. Cuando llegó Adela al estudio, Adela nunca había tenido una experiencia tan cercana como cantante. Entonces, al principio realmente creímos que íbamos a tener la necesidad de buscar a una cantante para las partes que le tocaba cantar a ella. Porque en realidad no sabíamos si ella lo iba a poder lograr en tan poco tiempo porque decíamos, o sea, si es cantar. Y bueno, con la ayuda también de la maestra Shirley, que mi respeto para esa mujer. Así, mira, dos notitas para arriba. Ven pequeño a donde vas, ven pequeño a donde vas, eso, otra vez. Tanto ella como yo, ella en la parte de entonación y yo en la parte de la actuación vocal, empezamos a platicarle la historia. Porque como niños ellos tienen una imaginación grandísima, entonces la manera de trabajar con Adela fue contarle, sos Adela. Sos esta niña que está explorando Honduras y este es tu mejor amigo y se llama Ara. Y entonces cuando Alexandra, Adela, empieza a realmente entender la historia, se empieza a encantar y empieza a vivirla. Hola Ara, qué bueno que siempre estás conmigo. Ara, eres mi amigo favorito. La escenografía en el cuarto de Adela fue la escena clave, la escena base en donde se unificó la historia. Nace el cuento de Adela y aquí es donde se crea el desenlace, en donde nos damos cuenta de todo el proceso que pasa Adela y al final nos damos cuenta que es una historia de una niña. Con todos me divierto. Crear una escenografía virtual conlleva un proceso para unificar diseño y edición. Cuando se unifican estos dos procesos hay mucho detrás, desde definir una idea en un guión, clamarla a nivel de diseño, crearla a nivel de diseño virtual, de diseño 3D, y luego pasa a una etapa de edición y de postproducción y es donde agarra vida el proyecto. El cuarto de Adela realmente fue la escena favorita de todo el equipo porque realmente es donde nos llevó a utilizar elementos tradicionales, elementos que incluso el equipo se sentía identificado cuando era niño, desde los juguetes, desde los accesorios, desde los elementos que una niña en su mundo, en su habitación, los utiliza, ella sabe dónde está, ella se ubica en su cuarto, es su mundo. ¡Ara! ¡Qué lugar más increíble! ¡Ese hacía dolor! ¡No se me hacía dolor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 No se cambiaron! ¡Hay cambio! No me acuerdo. ¿Dónde está la mamá? Ella está abajo. Que busques también también. ¡Venga, no te peino! Como, ¿no se limpo? ¿Qué tal? Bien, mamá. Mamá, tienes una cara tan linda. Eres mi rey linda. Mira, 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 va, mira, mira. Tienes que te apagarte para irnos a la escuela. ¡Mamá! Dile a todo lo que se baña primero. ¡Ella está muy fría! Vamos a estudiar Porque hay que aprender Que hay mucho que hacer Es hora de ir a la escuela Es muy importante estudiar Cuadernos, mochilas, todo listo está Cada una de las escenas tenía un reto de diseño Todos los personajes tenían un reto en cuanto a materiales En cuanto a tiempos de trabajo De realización de estos trajes Aparte de eso teníamos que trabajar en conjunto con la parte de arte Que este departamento se basaba en hacer estructuras artísticas Y montables en los cuerpos de los bailarines Para los personajes de la abuela y de la mamá Quisimos hacer algo como un poquito más sobrio Pero al mismo tiempo Un poco más autóctono, sencillo Porque yo siempre quise que Sheila se viera como Honduras Como la mamá Honduras No como la esposa de Morazán, sino como la mamá de Honduras Y la niña, que es la hija de Morazán Quería que también tuviera ese tono nude Entonces buscamos que en su primera escena Fuera una pijama de manta sencilla Para que no fuera ostentoso Y que al final pues también tuviera el efecto de quitársela Y que de repente apareciera en el uniforme de escolar Que también fue otro tópico en cuanto a si Queríamos el uniforme tradicional o el uniforme blanco Con detalles azules ¡Gracias! También tuvimos la oportunidad de poder estudiar Uno de los musicales más grandes de Latinoamérica Que es Ixcaret en México México espectacular Nos inspiró, nos llenó también de inspiración de esa magia De la cultura, de la cultura maya Del folclor Como nosotros los latinoamericanos estamos llenos de esa cultura Dentro de las coreografías principales que nosotros Tuvimos la oportunidad de incorporar Fue Shaq, el dios de la lluvia Donde los bailarines entran y hacen un ritual Haciendo el llamado a la lluvia Pero también hacen el ojo solar Que hacían los mayas Los mayas tenían la creencia en varios dioses Eran politeístas Pero el dios principal de ellos era Shaq Entonces el ojo solar lo hacen Donde ellos se están agradeciendo Y levantan sus cuerpos en un círculo Y rotan en el piso Alrededor Y a esto ellos le llaman el ojo solar Este trabajo nosotros lo hicimos En base a nuestras investigaciones Dentro de la cultura maya Especialmente los mayas de Copán Dentro de una producción de este nivel Definitivamente teníamos que tener Puntos focales Esos son puntos importantes siempre dentro de un espectáculo Y pues teníamos el personaje Ara Él es el que me lleva a soñar a todos lados En cada momento cuando sueño Él siempre está ahí Y pues se nos ocurrió que cuando Ara se perdiera Y que Ara caía al vacío Su padre Francisco Morazán Que estaba desde el cielo Le iban a enviar un ángel Y ese ángel Fue Ara Era un personaje como mecatrónico Era gigante Era grandísimo Hecho a mano Pintado a mano Elaborado a mano Por artistas hondureños Fue impresionante La guacamaya fue una parte Sumamente emblemática En el show Ahora Detrás del show de la guacamaya Hubieron muchísimos ensayos Eran unas plumas gigantes Y que se tenía que hacer una forma específica Para generar el efecto visual Y uno como coreógrafo dice Ok Tengo esta idea La llevo Vas a ensayo La haces Cuando te toca Emplear el vestuario escenográfico Te toca Cambiar absolutamente todo Con mi carreta vengo llegando Te lleno más de Guaruma 2 Con mi carreta que van tirando Mis cuatro bueyes confiando en Dios Con mi carguita vengo llegando Para vender aquí en la ciudad Por eso vengo siempre cantando Y canto alegre del bananal Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me grita un momento bananero Y mi pobre cargamento se me acaba Y se llena de dinero mi bolso Bananero Ya no soy Ya me alejo Ya me voy Luego la otra coreografía principal Que nosotros pues tuvimos que hacer Fue prácticamente Agarrar pasos Dentro De la danza de nuestro país Que están diseminados ahí Que son Entre 45 variaciones De lo que es El psique de nuestro país Existen Siete tipos de psique Y existen 45 variaciones de los psiques Entonces lo que nosotros hicimos fue Incorporar Los psiques Y las variaciones del psique Dentro de la coreografía Que nosotros Pusimos en escena ¿Por qué? Porque la coreografía Prácticamente No fue una coreografía Folclórica Sino que fue una Una coreografía costumbrista ¿Por qué costumbrista? Porque lo costumbrista Tiene autor Lo folclórico No tiene autor Fue un poco Difícil El poder implementar Lo que era la parte urbana Con este show Que realmente era un poco más tradicional Se contaba una historia Y el poder transformar A los bailarines urbanos En este espectáculo Fue un gran desafío También otra de las De los puntos que surgió Y sí No le voy a negar Fue una idea Media trastornada Que tuve yo Que lindo Es el vestido Típico hondureño El vestido Folclórico El clásico Es bien sencillo Es muy sencillo Y bueno Soy folclor normal Pero yo no soy normal Dije yo Vamos a hacerlo gigante Vamos a hacer lo que mida 7 metros de alto Gigantesco De 10 metros De No me diga como 8 metros de ancho Y no solo eso Todas las parejas de baile Que salieron de ahí Casi 30 parejas de baile Salieron dentro De ese vestido gigante Y teníamos a Angie Flores arriba Y pirotecnia Y no fue una cosa impresionante Y luego ver también A todos los artistas Preocupándose por cada detalle Por las canciones Ver artistas como Cherry Y Sheila En Honduras Hay mucho arte Tanto por ver Tanto por conocer Pintores Escultores Cantantes Músicos Escriptores Lástima que no lo grabé Pero está perfecto Ok Así es No le hagan caso a esta mujer Cuando ella termina De Shelly de Casave Como lo vas a apoyar Con los tambores Porque no Ella puede decir ¿Me entiendes? Como un O algo así Como que ella acompañe El feeling Es donde hacer No porque se pierde En el play ¿Qué podría decir? Las canciones de Guillermo de Chile Y de Casave Tupá, tupá Eso Ajá Me gusta Tupá, tupá Eso Es una maestra de arte Las canciones de Guillermo de Chile Y de Casave Tupá, tupá Los himnos de Turcios De Amaya Y de Candero Me gusta mi locura Me gusta lo que mi locura Honduras crea Me gusta mi Honduras Me gusta lo que mi Honduras crea Me gusta mi Honduras Me gusta lo que mi Honduras crea A bailar A pintar A crear ¡Me gusta! Esta emoción que se siente en este momento Es impactante Impresionante Ver tanta gente Reunida Tantos artistas Por un sueño Por un sueño Que llegó un día Y vimos a esa niña A esa Adela Que era Honduras Y la convertimos en esto Tres Cuatro Cinco Se Pues básicamente Se estaba buscando bailarines Multitalentos Gente que tuviera Base de ballet Base de danza contemporánea Base de folklore Base de movimiento urbano Y en base a eso Se ha ido haciendo Todas las diferentes coreografías Con las que se ha logrado Hacer todo el espectáculo Que van a ver en televisión Parte también de este show Fue la participación De las mototaxis Que es algo Creo yo que es algo Que nos Nos logramos ya Identificar los hondureños Y aquí en Tegucigal Porque la mayoría de barrios Y colonias Hay mototaxis Y cada quien dice Bueno el taxi me queda Hasta acá Agarro mototaxis Voy para mi casa Implementamos tres mototaxis En una IVA de Isai Y los inmortales siguen arrasando Sobre el cielo Tierra y mar Pelean por su conquista Hasta el final La batalla es su destino Han perdido algunos Pero su fuerza es igual Una de las partes que más me gustó Y que siento que fue muy llamativa Fue el vestuario de Isai Porque tratamos de no hacer algo tan común Buscamos ponerle más ropa Como layers Un hoodie Más un detalle negro al frente Que cuando él hacía el movimiento Podía verse reflejado en la cámara Más de 1200 vestuarios Fueron utilizadas más de 3600 yardas de tela Entre efectos especiales de pirotecnia Llamas de fuego CO2 Animaciones 3D en pantallas LED E iluminación robótica Soy Honduras el musical Vistió de arte el Estadio Nacional El proceso de inspiración Para diseñar todas las escenas Fue muy interesante Porque tuvimos que crear El storytelling de todo el cuento Dividirlo en capítulos Al final se dieron 10 capítulos Y cada capítulo tenía Alrededor de 6 u 8 escenas Lo interesante de esto fue que Realmente diseñamos el guión Lo tuvimos que visualizar en tiempo real Y ahí es donde cobraba magia La escena De eso se trata Transmitir emociones De cada una de las escenas Las mentes De todas estas personas Que están aquí Son años de experiencia Años Años de experiencia De sudor De lágrimas De sangre Yo sé que muchos de ustedes También Y conozco algunas caras Y me encanta Verlos en este lugar Los que no conozco Mucho gusto Y de aquí para adelante Esperamos que ven Unos duras Con más oportunidades artísticas Cuando te lo enseñan en la escuela Es tombe pa te buré Y aquí todo Tombe pa te buré No Y tenés el espacio gigantesco ¿Verdad? Y tombe pa te buré No sé No sé No sé cuándo Sino también de ver La puesta escénica De todos ustedes De los 230 bailarines Que estamos aquí ahorita No pueden Hablemos con quien sea No Necesitan en la producción ¿Para qué? Hay un inconveniente ahí Con los militares ¿Qué pasó ahora? Manuel Me imagino que te dijeron Tu gente Les tuve que llamar la atención ¿Para lo? Emanuel no puede ser Se perdió demasiado tiempo Tu gente No montó nada Para todo lo que es un domingo Lo montó casi siempre Era Es muy pobre lo que montaron Te habían sentado Todo Te recuerdo el otro Se lo dije a ellos No es posible No es posible Un espacio de 5x5 Que tengas Algo puede montar Yo creo que Yo creo que Cuando una idea Viene a la mente De un creativo Es un poco complejo El imaginar Hasta donde vas a llegar Y qué sucedía Con nuestro famoso Director creativo Que en el momento En que nosotros Estábamos realizados Completos En una grabación De una pieza De 2-3 minutos Venía y decía Fijate que La pieza no dura 3 minutos Ahora Dura 1 minuto Ustedes saben Lo que es eso Decirle al artista Que cantó A los músicos Que grabaron Y a los editores Que hicieron eso Que teníamos que hacer Una canción de 3 minutos En 1 minuto Nada más Para cada quien Es muy diferente Hacer un montaje Coreográfico Y dependiendo La producción Que tan grande sea Que tan pequeña sea Pues Siempre varía La forma de crear Creo que Es uno de No sé si De mis defectos O de mis virtudes Pero Cuando siento Que algo Se puede ver mejor Y hay la oportunidad De hacerlo Hagamos Creo que Prescindir De 80 bailarines Y un equipo De más de 3 coreógrafos Fue una de las decisiones Más complejas Que pude haber tomado En la producción De este evento Porque Yo miraba Las ganas Y el trabajo Que le ponían Los muchachos Los bailarines Pero lastimosamente No llenaban las expectativas Y no podía poner en riesgo Toda una producción Coreográfica De un musical Con una producción De más de 10 escenas Con personas Que íbamos a tener problemas Día con día Yo creo que Una de las cosas Que todos sabíamos Que iba a suceder Era Que íbamos a trabajar mucho Pero no tanto Decíamos Bueno No podemos ir a dormir Ya son las 12 No se puede Porque mañana nadie Puede venir aquí Sin que tal pieza Este terminada Porque somos un conjunto Somos un todo Y si nosotros No terminábamos la música Los 300 bailarines No podían practicar Al día siguiente Esa es una de las partes Que nosotros Como profesionales Tenemos que tomar en cuenta De que No lo que al primer momento Está hecho Es lo que va a salir Uno tiene que aprender A tener como Su carpa ancha Para tener un montón De cambios En ese momento No, no, no Parte principal Lo necesito todo Y por favor Lluvia por 6 horas Consecutivas 6 horas consecutivas Yo No les puedo explicar Lo nervioso que estaba Cuando uno trabaja Este tipo de producciones Tiene que ser de todo Me tocó Escoba en mano Comenzar a barrer el agua Comenzó a llover Yo creo que un poco más De tiempo Porque llovió A las 9 de la noche Cortamos El último ensayo Y dijimos Bailarines Váyanse A las 9 de la noche Y los bailarines Tenían que estar A las 4 de la mañana Del día siguiente 4 y 30 Paró de llover A las 4 de la mañana Más de los controles Listo Vamos en vivo Vamos en vivo En 5 4 3 2 Celebrando este bicentenario Y paulatinamente Iremos descubriendo Muchos más capítulos En esta enorme celebración De bicentenario De nuestra independencia patria A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Este proyecto en sí Este musical El aporte que nos deja En el mundo de la danza Muchísimo Porque es primera vez Que se trabaja En esta magnitud Un musical Donde tiene Una gran cantidad De bailarines Actores Músicos Intérpretes Con la calidad artística De este país Me siento inspirada Me siento inspirada Porque de las mejores cosas Que me llevo De este proyecto Fue haber visto A tantas personas Entregarse Al 100 A este proyecto Bajo el sol Bajo la lluvia En las noches En las madrugadas Sin parar Frente a todo Frente a todo Me siento Muy feliz De haber sido La elegida Para presentar A Adela Y ser la hija De Francisco Morazano Fue un proceso Maravilloso Me encantó Y desearía Volverlo A hacerlo Me encantó Muchísimo Y queda decir Que soy Hemos hecho Muchísimos Eventos Gigantes En las ruedas De Copán Montando Bailarines En muchos otros 15 de septiembre Pero yo creo Que nos enamoramos Tanto De este proyecto Que nos volvimos Parte Tan Tan De él Que no pudimos Soltarlo Y trabajamos Más De lo que hubiésemos Creído Trabajar Yo siempre Nunca había Trabajado Tanto en mi vida Creo que Yo soy Honduras Es parte De ese niño Que todos Llevamos Dentro Es parte De esa Adela Que todos Llevamos Dentro Esa Adela Que es Honduras Me lo pueden comer De color Mira Mira Que bonito ¿Te gusta? Con todos Con todos Me divierto Con todos Yo puedo jugar Bailar y esta tierra puedo explorar ¿Me ves con ara? ¿Que puedo volar? Mirar a onduras desde el cielo Mi bella guacamaya, colores de anhelo Y amor Volar al cielo y cumplir mis sueños Volar, volar y mis sueños se alisar ¡Ara! ¿Dónde estás, Ara? ¿Ara? Bendiga Dios, la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se ve así De tu sabor yo me enamoré De tu color a café Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Por su pueblo y por su gente Honduras es Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana espera el sol Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ella es mi tierra Ella es mi tierra Ella es mi tierra Ella es mi tierra ¡Gracias!